hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de unos cubitos y unas cositas bastante interesantes de antemano disculpas escuchan cohetes pero pues hay fiestas en mi pueblo y pues hay muchos cohetes no me gustan pero pues están y bueno vamos a empezar con un cubito y después nos vamos a ir a unas cositas y regresamos con los cubitos el primer cubito que tengo aquí es este y les voy a decir por qué empezamos con este cubito este es un 3x3 de zeta cube como pueden ver aquí este lo compré en cubos dani cubos dani got ya saben les dejaré en la descripción el link para que puedan adquirir este cubito y es muy bonito esto es bastante especial porque se supone que ilumina después de que le da el sol como que es así como que si le da el bueno la luz como que estas piezas que no son como negras como usualmente o o de algún otro color como este material pues hace que la que brille que brille en la oscuridad si se carga por así decirlo con la luz entonces por eso lo quiero mostrar al principio porque al final veremos si 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 se ve más que nada y bueno este sería el primero y les enseñaré unas cositas bien chulas que como que compré y una fue un regalo pero la primera que compré y es que no lo voy a poder enseñar muy bien porque es muy grande pero miren esta cobijita vamos a poner el cubo por acá ahorita lo volvemos a poner en el plano pero vean esta es una cobijita al principio debo admitir que pensé que era una toalla pero no es una toalla es una cobijita con el diseño de un de un ajolote con un cubito es súper bonita luego el fondo es como marino es es hermosa les voy a mandar les voy a mandar les voy a enseñar una foto que verán en pantalla porque es muy bonita y no tengo como enseñarles en este vídeo obviamente así extendidísima pero es gigante o sea yo creo que mide como unos 50 de alto o sea está bastante bien o sea para que te cubra para que la pongas ahí no sé en tu sala y te acuestes cuando estés cansado no sé a mí me gusta mucho ser cobijita cuando estoy acostado viendo alguna serie o así entonces la vi me encantó y me la tuve que comprar esta la adquirí en cubitos design sí creo que se llama si la página o cubos designs no creo que se llama cubitos y también les dejaré la descripción también habrán visto aquí una imagen de de su página y es muy buena onda el compas se llama owen y es súper buena onda porque pues además de brindarte lo que es esa cobijita lo que hace más es vender estas playeras vean esta esta me la regaló la verdad estoy súper agradecido vean este es de un perrito de un perrito sosteniendo un cubo pero tiene muchísimos diseños que pueden ver en su página y bueno si gustan alguna él las puede entregar en algún torneo de aquí en méxico o también hacen vídeos me dijo entonces está bastante bien y las puedes personalizar digamos aquí esta no es personalizada no está es como genérica por así decirlo pero tiene muchos modelos primero ambos aquí también no lo había visto pero miren aquí está cubitos design esta sería como la página y ésta es un este es un diseño pero les digo tiene muchos colores de de playera como tal y los diseños son muy bonitos y tiene diferentes pero lo que les digo es que la puedes personalizar digamos yo aquí éste si lo hubiera mandado hacerla que él posiblemente muy posiblemente le vaya a pedir una le voy a poner que le bueno le voy a pedir que le ponga aquí la fiu o en alguna parte de la playera le ponga pues vaya que es de la fiu pero ésta me la regaló él y la venta está súper chida tiene muchas tallas para niños niñas de adultos pero está súper bien y la verdad recomiendo bastantes así gustas algo así como personalizado el diseño de cubos está súper súper bien porque los materiales que usa son buenísimos y la verdad este estoy muy contento muchas gracias si estás viendo esto la verdad que bonita playera me encantó pero me encantó más la la cobijita la cobijita es brutal brutal de verdad les enseñaré una foto porque no no la están viendo bien ahora sí pongamos el cubito por aquí y veamos otra cosa que me compré tengo dos cosas muy especiales la primera sería esta tengo aquí un cubo que no he podido probar porque no he grabado este vídeo pero luego lo vi y le dije a dani de cubos dani me lo voy a llevar es que es brutal es de las cosas que me gusta es como un cubo que no tengo quería un cubo y de ella desde hace unos unos meses quería como comprarme un nuevo cubo y de no había tenido uno nuevo y no se me hace tan complejo no lo he resuelto se los juro que ni siquiera lo he desarmado porque o sea he querido esperar y pasó un carro una disculpa en fin y hay otro cubo muy especial porque esto lo yo vi a dani en una competencia que hice aquí en mi en mi pueblo otra vez y ahí vinieron ellos a poner el puesto y yo estuve ayudándoles ahí todo todo súper chido porque ellos siempre son bien buena onda pero cinco días antes recibí mi título universitario o sea me gradué y pues este mi mamá me hizo un cubo y estoy muy contento porque lo quiero enseñar lo vean esta preciosura en la grabación que bueno la entrega del título fue el 31 de julio entonces puso esto pero o sea dices bueno esto está muy bonito y todo esta cara está brutal pero lo que me encantó es que mi mamá tomó fotos de mi instagram o de mi facebook no se me las haya tomado y se tomó la molestia de hacer este cubito la verdad podría llorar podría llorar de verdad porque vean ahí estoy yo este es de un cubo clavaza este de unos dinosaurios del corazoncito revés esta me gustó mucho porque tomó como una screenshot quiero creer de mi canal y la puso aquí está brutal creo que ya enseñé todas las si este cubo es hermoso banda esto es un detalle único no sé cómo lo hizo no sé cómo lo mandó a hacer no tengo ni idea de nada pero la verdad es que estoy muy contento o sea como que puso cosas en chat puso cubos puso una fecha especial o a una conmemoración por su gol la el virrete aquí el gorrito yo y mi canal o sea este cubo me representa totalmente soy yo literalmente y no sé es es hermoso mi mamá a veces hace cosas que te pueden volar la cabeza de verdad mamá si estás viendo esto no tengo palabras para agradecer este este detalle alta estoy muy contento ella sabe cuánto me gustan los cubos y mira el mejor cubo que haya podido recibir en en cualquier tiempo m me encanta el mi favorito ahora es hermoso es representa muchas cosas y antes me ponga muy nostalgia muy bueno vamos a abrir ya este por fin porque de verdad tengo hartas ganas de probarlo o sea si lo he tocado obviamente o sea no es como que siempre estuvo en su caja de hecho cuando lo vi en su puestito ya está afuera la caja y fue con nombre dani yo quiero llevarme esto este para los que no lo sepan es un 3 por 3 por 9 y y es este cúbico eso quiere decir que para empezar pues giran todas estas capas no o sea es que no sé ni por dónde empezar a explicar este cubazo y por lo por otro lado puedes girarlo como un cubo y de obviamente hacer estos giros de 180 pero al ser cúbico puedes dejarlo en 90 grados y gira es decir estas partes también este giraría y ya los bloqueas porque por ejemplo aquí ya no puedes girar estas partes del medio entonces está muy bien y añadido a eso porque podrías dejarlo así pero añadido eso tenemos este centro que puede intercambiar piezas o sea es brutal hermanos brutal lo que tengo en mis manos de verdad me va a causar no pesadillas no para nada me va a causar mucho momentos de diversión y como me encanta ya lo quiero probar lo quiero dejar un poquito más en la esquina lo quiero probar de verdad así que vamos a empezar a a este a girarlo un poco más o menos se me ocurre algo para para mezclarlo bien sería como irlo girando primero así antes de hacerlo como tres por tres primero revolver bien estas capas no digamos así ahora un corte aquí en medio luego aquí otra vez y aquí otro en medio aquí o sea que se desordene bien 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 o sea es que no tengo miedo a este cubo de hecho al contrario tengo muchísimas ganas siento que es fácil pero me va a llevar bastante tiempo porque como saben los cuboides por ejemplo de este estilo que son tres por tres por algo o sea digamos tres por tres por tres por algo pues son sencillos porque sólo lo resuelves como un tres por tres por dos digamos primero esta parte del medio pues la resuelves como un fácil y luego ya está la base esté intercambiando entre ellas y luego éstas sólo van a intercambiar entre estas esta penúltima con la penúltima en las últimas con la última es decir no hay otro tipo de cambio entonces es sencillo en ese sentido ahora lo de añadirle el centro pues vamos a ver qué tan reto es eso es yo creo que sería lo más lo que me sacaría un poquito más de de misión de confort para decir no sé cómo explicarlo pero siento que esa va a ser la parte difícil por así decirlo pero miren ahí 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 ya no pude a porque aquí aquí a la regué vean bueno la regué no no sé claro tendría que ser así para poder volver a girar no ah es que ya no sé cómo girar esa parte bueno bueno el chiste es ese está está bastante bien ok ok ahí está está aquí ya no puedo girar vean es que éste está rotado es que tendré que hacerlo así pero no bueno tal otra vez como lo roto pero bueno el caso es que queda así y ahora ya lo puedes armar como un tres por tres un tres por tres de toda la vida entonces está está increíble está de verdad es hermoso está increíble este cubo y no se no se deforma y no necesitas de formarlo para ver que es algo súper súper loco está muy bien y ahora sí vamos a ver como les comentaba lo dejé al principio este para ver si ahorita apagando la luz a ver si se alcanza a ver un poquito un poquito oscuro y y se alcanza a apreciar que brilla en la oscuridad a ver probemos sí eh oh pues sí se ve oh pues sí eh no muchísimo bueno es que aquí es como donde más le dio la luz mientras grabamos y aquí no se nota tanto pero sí está brutal eh oh pues súper bien súper bien déjenme volver a poner las luces que ahora ya no veo yo y listo regresamos y pues sí brillaba eh no mucho no mucho pero esta parte ya había agarrado buen 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 color está súper bien ah este nunca lo he resuelto creo así que vamos a tener nada de desarmarlo ¿por qué no? eh muchas gracias madre la neta si estás viendo esto no tengo palabras eh o sea tengo aquí dos joyitas bien cool este también eh este también todos o sea todos mis cubos los amo pero estos están súper chidos este ha sido un gran vídeo y poco sala eh o sea también tenemos una mantita que vamos a saltar tantito ahí y esta playera nueva que voy a estar portando con harto orgullo porque es súper bonita y pues nada vamos a dejarlo por aquí espero les haya gustado ya saben si quieren eh playeras o diseños en no sé en alguna mantita o algo así pues pueden hablar con mi amigo Owen de Cubitos Design les va a encantar y pues si quieren adquirir cubos en general como joyas como este o algo más sencillo como esto o cubos de velocidad pues ya saben con mis amigos de Cubos Nani eh no me voy a cansar de decírselos pero pues son bien chidos ellos entonces nada espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo adiós i i i i i i